En este sentido, reconozco el trabajo comprometido y permanente que realizan las organizaciones de la sociedad civil para hacer conciencia ciudadana y impulsar una nueva y vigorosa cultura en favor de los derechos humanos y ser factores decisivos en la reconstrucción del tejido social. Por otra parte, les daño el importante papel de la sociedad civil en la sociedad civil.